El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha pronunciado un discurso ante el Parlamento de Israel como parte de las actividades programadas en su visita de dos días al país hebreo. Pence reteró el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Washington y afirmó que la embajada estadounidense se trasladará de Tel Aviv a Jerusalén a finales de 2019. En las próximas semanas, nuestra administración avanzará su plan para abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esa embajada de Estados Unidos abrirá antes de finales del próximo año. Jerusalén es la capital de Israel y, como tal, el presidente Trump ha dirigido al Departamento de Estado para comenzar los preparativos iniciales para trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Los legisladores árabes-israelíes que protestaron al comienzo del discurso de Pence fueron expulsados del Parlamento. Quienes permanecieron en la Cámara ofrecieron al vicepresidente una fuerte ovación cuando éste declaró que el presidente Donald Trump no volvería a certificar el acuerdo nuclear con Irán. Un comentario que hizo que se redoblara la seguridad debido a su visita y que la mayoría de los legisladores no pudieran tener acceso directo a él. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. Gracias.